Hola, soy Alicia Cañellas y en este vídeo vamos a explicarte en qué consiste el reto de esta quinta y última unidad del curso Realidad Virtual en Educación del INTEF. Ha llegado el momento de analizar los diferentes conocimientos y experiencias que has adquirido en tu paso por este curso. De los temas vistos en él, ¿algunos de ellos te han aportado nuevos aprendizajes? ¿Cuál te ha gustado más y por qué? ¿Vas a poder aplicar estos conocimientos adquiridos en tu desempeño profesional? ¿De qué manera? En esta fase final, el reto consiste precisamente en que revises todo lo que has aprendido en tu paso por este curso y reflexiones sobre ello exponiendo tus correspondientes conclusiones personales al respecto. Puedes vehicular tu reto en el formato que consideres más oportuno. En los recursos complementarios te ofrecemos algunas sugerencias. Una vez hayas llevado a cabo esta tarea, crea un post específico en tu porfolio digital destinado a la publicación de tu reto. No olvides compartirlo en los diferentes espacios sociales del curso con el hashtag VRMOOC, así como explorar el resto de aportaciones realizadas por otros compañeros con la finalidad de conocer más visiones y experiencias personales vinculadas todas ellas con el paso por este curso. Ya estás muy cerca de poder obtener la insignia digital del curso que acredita tu aprendizaje. Manos a la obra.